La programación de Radio Capital, 105.7 FM, www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes. A las 6 de la mañana, Circuito Electoral, Columson Suárez. A las 7 de la mañana, Calimón, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8 y media de la mañana, Los Duelos de la Torna. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, La Red Informativa. Las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital, 105.7 FM, y www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes. El siguiente programa, no compromete en este medio de comunicación. Es responsabilidad del grupo Super Educa, para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral, y debate. Super Educa, comunicación, escrita, radial, y televisiva, presenta... Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes del Circuito Electoral. Te decía que es siempre un gusto compartir las imágenes en tu programa. Muy bien, soy muy encantado de estar acá. Disculpe por el retraso, por el inconveniente, pero bueno, lo más importante es que estamos acá, con miras de poder informar a toda la ciudadanía, y en especial a los socios de la cooperativa, los errores que hemos tenido respecto al poder y al presupuesto, que han sido aprobados en el mes de diciembre. Entonces, ya pido, ¿no? ¿Se quiere tener dos asembros? ¿Ya? Como siempre, ¿se informe? Yo, dice, bueno, como requisito, de que tiene que ser la mitad de los socios más uno, es decir, que tienen que estar alrededor de, con los últimos datos, unos 12.500 socios. ¿12.000? 12.500. ¿Eso es serio? ¿No? ¿O tienen también, como algunas empresas, dobles administraciones? ¿Una en la que hay tantos socios y otra para presentar a otros? En realidad tenemos alrededor de 32.000 personas, pero activos 25.000. Resulta de que hay algunas personas que, por diferentes motivos, están sus fines en depósito, o algunas por trabajo han hecho de que suspenden sus servicios temporalmente. Pero el informe final, el último, que nos dice que tenemos alrededor de 25.000 activos. Entonces, eso es importante, ese detalle. ¿Por qué te decía, Wilson? Porque una vez que la notaria constata de que no hay 10 de diciembre, no me va a ir inmediatamente a sacar la segunda convocatoria y, bueno, la segunda asamblea indica como requisito de que es con el número de ya asistentes. Entonces, ahí sería de efecto. Este 23 de diciembre llevamos a cabo la asamblea ordinaria, en la que la parte ejecutiva ha puesto en conocimiento de todos los socios presentes, tanto el plan operativo anual y el presupuesto de nuestra gestión en 2016. Con Benio Plácito, eso quiero decirte, Luis, cuando ha sido aprobado, tenemos grandes proyectos en el área de inversiones, estamos llegando a 54 millones de bolivianos, y en todo lo que es el presupuesto de nuestra gestión, se ha abordado a 99 millones. Julio, me dice 32.000 socios en COTE, 32.000, 25.000 activos, es decir, 7.000 es harto, harto, ¿cuánto van a ser? Mira que hace un 30%. Me voy a decir que es en los tres servicios. Sucede que, bueno, como tú y yo, Luis, son los socios, en este caso yo, por ejemplo, estoy haciendo uso de mi teléfono fijo y mi ingeniera, y también en televisión por cable. Estoy en el... ¿Es así, es así, en el plan... ¿Es así, como tres? No, no, es un solo funcionario. Resulta que yo no estoy todavía con internet, pero ahora ya, desde este enero, con esta programación... ¿Persona, ¿qué pasó? No, resulta que... ¿Con las ideas técnicas de...? Resulta de que hemos cambiado una de tecnología y otra de medio conductor. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos una red de microondas, teníamos ese conducto que teníamos por las microondas, teníamos también el inalámbrico, que, bueno, la ATT nos suspendió la licencia y la frecuencia. De esa manera que nos soltaba ahora todos nuestros servicios. ¿Qué se ha hecho suspender la licencia y la frecuencia? ¿Se han olvidado trámites mal hechos? No, ¿te acuerdas, Wilson, de que hablábamos de que todas las cooperativas queríamos tener esa cuarta frecuencia, esa cuarta licencia, que hasta el momento no se la tiene, o la tiene Entel, la tiene Viva y la tiene Tigo. Y la última que está ahí, todavía vigente, no correspondía a las cooperativas, se refería a lo que es la telefonía móvil. Entonces, de esto, entramos todas las cooperativas con sus representantes de FECOTEL para que puedan, pues la ATT y el gobierno, darnos esta licencia, ¿no? Pero resulta de que, bueno, primero nos dijeron que fijemos el monto, 14 millones de dólares, para la compra de esa frecuencia. ¿Esto sí es para la licencia? Es una banda, sí, es una banda, que nos da, nos permite hacer uso de lo que es la teléfono móvil. Pero es 14 millones de dólares para toda la línea. Para todas las cooperativas. Las grandes, las medianas que son nosotros, y las pequeñas. De pobres, de pobres. Todos nosotros logramos, o sea, y eso. Pero bueno, resulta de que, bueno, ya nos evadieron, y dijeron que, bueno, no solamente pasaba por la parte económica, sino también, creo, que pasaba por la parte competitiva. Tú sabes que Entel en este momento se constituye una empresa de telecomunicaciones del gobierno, y obviamente las cooperativas están en esa área de telecomunicaciones. Ya están los dos transnacionales, Tigo y Viva, que obviamente ofrecen telefonía móvil, ofrecen internet. Entonces, por esos aspectos, hasta ahora, la única que ha logrado esto, pero con muchos inconvenientes, ha sido Cotas, de Santa Cruz. Tiene el tipazo ya. ¿Qué es? ¿Es seguro? ¿Es telefonía fija? Es telefonía fija y manámbrica. Bueno, es un teléfono fijo, pero que pueda salir en toda la ciudad. Es un aparato que se te da, que puedes tener transmisión de datos, y también terreno móvil. Bueno. Pero la llamada es local. Exacto. ¿Se paga cuánto es por primera hora? 50 centavos. 50 centavos. Es decir, de la mayoría, de la llamada es 50 centavos. Acá, por ejemplo, nosotros cobramos 34 bolivianos. Un boliviano va destinado a lo que es la Asamblea del Deporte. Entonces, 33 bolivianos se costaría, digamos, 110 bolivianos. Pero es duración limitada. Entonces, imagínate las grandes bolivianos. Pero eso funciona en Santa Cruz. En Santa Cruz. También ahora ya está, activándose en Cochabamba, con Teco, con Fijalija. ¿Pero ellos también obtenían licencia con 14 millones de dólares? No, no. Ellos han gastado 10 millones de dólares. ¿10? ¿10? ¿Cuánto hay gastado? Bueno, no me voy a decir el monto, pecaría en este momento. Creo que es importante ser eso, caros. Pero yo creo que está más o menos alrededor de eso. Pero tienen ellos ya un buen campo de acción. Tienen mucha gente, yo me voy a decir, casi alrededor de 110 mil son esos que hacen uso de los automóviles. Entonces, es muy importante eso. En Santa Cruz, en Cochabamba, ya estaban ya por los 3 mil. en los primeros 3 meses. Y estoy seguro de que eso va a llegar a mucho. ¿Cuánto hay? Mira, aquí, los costos que preguntamos, obviamente, por la inversión, más o menos tendrían que ser alrededor de unos 5 millones de dólares. A Cochabamba, en este momento no está para esto, pero sí, hay la gran facilidad de que ya las centrales que tienen tanto cotas como un Conteco pueden, digamos, proveer este servicio. ¿Qué quiere decir? Pero la licencia de Conteco no es solo para Cochabamba. No, ¿se puede emplear para ti también? Exactamente. Bueno. Ellos tienen una licencia a nivel nacional. Bueno. Entonces, eso, eso nos va a dar una gran facilidad. Resulta de que ellos han colocado 38 enlaces, quiere decir, son 38 antenas que tienen un costo por unidad que tienen un costo por unidad de 60 mil dólares. Bueno. A nosotros, para abarcar un rato de acción y poder incluir su creadora, o sea, distritos 6, 7 y 8, nos comprendería un día unas 10 antenas. 10. 10 enlaces. O sea, unos 600 mil dólares. 600 mil dólares. Bueno. Y obviamente aparte que el aparato, el aparato móvil que vamos a dar, obviamente a la empresa, a grandes pagos. Eso es contrario al socio. A grandes facilidades. Entonces, no estoy hablando, estoy hablando de un millón de dólares que podría tener ese proyecto. ¿Y tenemos en cotas? ¿Un millón? ¿Cinco millones de dólares? No se puede, pero un millón sí. Mira, tenemos en este momento un BPF, ese Wilson, tenemos en los bancos un dinero. Yo podría, me imagino que es ocioso este dinero por lo que recibimos. En 360 días recibimos 1.5% de interés. ¿De cuánto será? ¿Cuántos millones están? En este momento tenemos alrededor de 11 millones a 12 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Sí, tenemos en el Banco Nacional de Bolivia, en el Banco Sol, en el Banco Mercantil. ¿De los 3 millones de dólares se reciben cuánto? ¿150 millones de dólares? No, están llegando más o menos de un medio millón de dólares en todo eso, normalmente. Pero te decía, antes se constituía esto de los intereses, llegamos incluso a poner en tapete y con toda la banca privada nos ofrecía 7%, 8%, llegamos incluso hasta 9%, eso entonces era atractivo porque esos ingresos no operativos generaban un buen capital y obviamente un equilibrio económico de empresas. Desde la devolución a los 500 dólares, obviamente esto nos afectó mucho. tú sabes, es como una cooperativa de ahorro y crédito, cuando toda la gente retira sus ahorros, ¿qué vive esa empresa? Es lo mismo. ¿No se ha quedado con 11 millones? 11 millones. Pero en ese momento no se hubiera tomado esa medida, esa mala medida de la devolución de los 500 dólares, estamos hablando de una empresa con 30 millones de dólares y estoy seguro con un radio de acción ya no solamente en telecomunicaciones, hubieran sido socios inversores en francesa, en el divás, en la banca, podemos comprar los socios. Es que los socios ya no confiaron, nos recuperaron algo en plata y fueron los 500 dólares. Lo que pasa es que, Luis, acá no se trata de confianza, si yo quiero ser claro en esto, hay gente que va a las asambleas y las, crea sus actividades. Yo creo que en ese momento los que quieren a su empresa tienen que ir a las asambleas a proponer, a dar ideas pero buenas, no a esas ideas que lo único que crean es un no, procurar llegar a la disolución, hablar de quiebra técnica, lo cual es falso. Hay informes ahora que hemos recibido de la parte técnica, de la parte administrativa y de la parte comercial que nos dan visos muy, muy, muy importantes de no solamente solucionar este tema económico sino más al contrario constituirnos ya como una empresa líder en lo que es el área de Sucre. Pero Julio, si una empresa te sirve, está bien, pues si no te sirve una posibilidad es esto de las llamadas y no van, entonces todos van a querer tener una acción en cortes. Andaremos después de la post, nos tenemos un corte en términos de menos, ya venimos. Circuito Electoral al señor Carlos Flores Magne comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM Este sencillo mensaje navideño es portador del mejor regalo del mundo. Un fuerte abrazo. Sincero, amigable, alegre y humilde. Un abrazo lleno de paz, de solidaridad y de esperanza. Un abrazo como Dios manda. Un abrazo dirigido a la mejor persona del mundo en la mejor y más grande fiesta del mundo y entregado por la mejor fábrica de cemento de Bolivia. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2016 son los sinceros deseos de Francesa. Al señor Oscar Aguilar Serna comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM www.radiocapitalbolivia.com de lunes de lunes a viernes a las seis de la mañana Circuito Electoral con Wilson Suárez a las siete de la mañana Calimán El hombre increíble a las ocho de la mañana Radio Noticias a las ocho y media de la mañana Los dueños de la pelota a las nueve de la mañana Radio Noticias titulares de la prensa A las diez de la mañana La Red Informativa Las Noticias desde el lugar de los hechos La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes Circuito Electoral Es una de esas muchas veces como en el fuego Apoyamos a nuestro equipo pero si nuestro equipo está mal ¿Qué vamos a apoyar? El equipo tiene que estar bien para que lo apoyemos La cooperativa Cotes apoyemos a Cotes apoyemos a Cotes Pero este tema de las llamadas Sistema Fijo desde cualquier parte puede hacer que a los socios esos 7000 habiliten sus líneas telefónicas Entonces no es que a Cotes haya que ayudar entonces hay que utilizar los servicios de Cotes Pero ¿Desde cuándo? ¿Será? ¿Falta mucho? ¿Es una idea? ¿Una ilusión? ¿Acabará su gestión y todavía nada? Bueno Wilson lo que tú has dicho es importante nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos Tenemos una fortaleza que es planta externa no la tienen ITIGO no la tienen TEL tenemos nosotros los trabajadores que están permanentemente entraslados nuevas instalaciones están en los postes arriesgando su vida esa gente es importante todos nos dicen que es una fortaleza ¿Cuál es la otra fortaleza? Tenemos la telefonía fija es una de las mejores la más confiable un buen sistema es por cable ya tenemos una red tendida Wilson sobre esa base vamos a trabajar en esto que es esta telefonía fija inalámbrica que resulta de que ya tenemos nuestra central tenemos ya la central en Comteco necesitamos enlaces los enlaces cuestan 60 mil dólares ya tenemos la figura ¿El tiempo de la licitación no es el tema? No pero el tiempo de la licitación solamente los enlaces nosotros los vamos a ¿O los prueba de Comteco? Claro en las diferentes zonas y directamente ya nosotros lo que tenemos es probar los sistemas los aparatos móviles exclusivos especiales para este tipo de comunicación y tenemos que tener transmisión de datos que obviamente es el mensaje la mensajería que es lo más importante que hacemos mucho eso exactamente internet móvil entonces con eso estaríamos colmando las expectativas de la gente tú sabes que ahora la gente es muy exigente en lo que es el área de telecomunicación 60 mil dólares exactamente vamos con eso nos vamos a posicionar y lo más importante digamos que vamos como tú decías no solamente llegar a 82 mil vamos a llegar a todas las aves de acción quiero decirte también en que en el informe estamos nosotros constituyéndonos y eso es creo una buena noticia para todos nosotros en uno a uno en lo que es Televisión por Car pero tienen competencia también yo competencia también tiene liga y Entel que no tiene liga si entonces ¿cómo hacen esta competencia? bueno en realidad nosotros hemos querido apostar a ser el número uno en los tres servicios Telefonía fija que en este momento lo son y no tienen competencia no tenemos competencia Televisión por Car que estamos dándole una lucha mira se viene la digitalización que ya tiene que ser en diciembre pero la estamos mejorando la estamos actualizando sobre todo y hacen ensayos que vaya la cabecera digitalizada para ofrecer una buena señal a eso se viene acompañado lo que son los televisores que también ya estamos con limitación directa pronto vamos a tener televisores de la mejor calidad televisiones digitales en alta definición a crédito por dos años para todos los socios que quieran tener este servicio de televisión por Car o Wilson creo que es importante eso y constituyéndonos también un área de internet internet es nuestro creo nuestro motivo principal y para darle este 2016 ese empuje estamos nosotros apostando lo que es cable en nuestros tres servicios para poder proponer el triple play que quiere decir los tres servicios por cable pero con un costo más bajo que el que en este momento se está produciendo me está contando cosas interesantes para esa campaña este tema de la telefonía fija con equipos móviles para cuánto yo calculo que es para el segundo semestre para el segundo semestre para el segundo semestre por eso yo te digo y hasta allá funciona es fija acá le buscaremos no sé chuki no sé loco algo pero la cosa que ya está en la central que es lo más que está en Cochabamba está en Cochabamba ya y los equipos para aquí ya tienen algún contrato con Teco lo que muchos hemos hecho el siguiente nosotros hemos pedido una audiencia nos ha dado con Teco gentilmente hemos ido a doblar el ancho de banda para lo que es internet porque ahora las cooperativas tenemos que ir a darle énfasis y mayor interés a lo que es el internet el internet antes iba por vía inalámbrica y iba por vía microondas ahora va a ir por vía fibra óptica todo por cable ¿por qué? porque es más confiable es un sistema más seguro no se cuelga no estamos pendientes o dependientes de las sincronizas del tiempo o del aspecto climatológico eso va y corre es un buen sistema además te contaba tiene respaldo ¿qué pasa? si se cuelga el internet que viene por el desagradero inmediatamente viene un respaldo que viene por tamo quemado ¿y el de desagradero de quién es? uno es de Tigo y el otro es de Conteco ¿y el tel? no tiene no, con el tel debe tener pero con el tel no no tiene usted nosotros estamos relacionados contigo comercialmente y también con Conteco no lo tengo decirte que eso nos ha llevado a que nosotros conozcamos que ellos ya están y han implementado ese servicio de telefonía fija y alámbrica entonces nosotros nos preocupó a la hora de tener acá una central y le decimos esta central ya nos puede proveer la señal entonces tenemos que solamente instalar enlaces obviamente en lugares estratégicos te decía si allá han instalado en todo Cochabamba estamos hablando del área rural que es grande es grande están 38 antenas acá solamente con 10 ya podemos llegar sucre rural inclusive pero Julio cuando por eso es una buena intención claro que si ya tiene alguna falta de intención tienen un cronograma saben cuánto de plata ya no van a poner un plazo fijo porque van a tener que utilizar en esto ¿cómo está eso? a ver yo te digo empezamos por partes primero el proyecto que ya está ya ha sido aprobado es la digitalización eso va a ser para la telefonía 3 y pro car con eso nos constituimos el número 1 en el área del permer hemos instalado ya nuevos gabinetes los EMSAM que vamos a dar por cable también ADC banda ancha ¿cuál es la diferencia? que van a ser los precios más bajos del mercado local ¿serán competitivos por ejemplo? son más bajos porque en este momento no pueden competir entonces no es tan bajo de cortes no, la promoción que hemos sacado ahora son los más bajos del mercado local ¿cuántos son los megas? a ver estamos hablando alrededor de 120 bolivianos 120 por 2 megas sí ilimitado ilimitado y tienen acceso porque uno cuando va en terces en muchas no tenemos que estir que no crees ¿en cuánto será lo mismo? ahora tenemos nosotros hemos doblado teníamos 56 ahora hemos llegado a 110 eso es lo que nos provee ¿qué es 50 y 110? 110 gigas ah gigas ya nos provee eso con teco eso estamos doblando en las noches por ejemplo se dobla el ancho de banda por ADCL tenemos unos router wifi que tiene un radio de acción que comprende puede ser tu domicilio tu departamento tu economía tu oficina y toda esa gente puede digamos servía un 100% en una web a Cotes quiero dos webas ya no lo creemos o no va a hacer falta la partida o el decodificador si tú dijiste que eras una persona que utilizaba antes el internet te van a instalar gratuitamente porque estamos recuperando un cliente te vamos a dar el router el aparatito que vas a poder vos utilizarlo en tu casa y si quieres te puedes ir con eso a tu oficina donde vayas vas a instalar y vas a tener wifi eso te vamos a dar a plazos de acuerdo digamos a tu economía si quieres en dos meses cuatro o seis y tú pagas pero ya está inmediato por ahí están estirando la oveja para ver si pueden hacer si pueden ir a DCL van a ancha porque hay muchos hostios que dejaron de utilizar porque la caridad era tan mala que prácticamente no se utilizaba el internet entonces lo abandonaron y se buscaron otras empresas no quiero decirles a la gente hemos llegado a tener nueve mil usuarios en lo que era internet ahora tenemos tres mil imagínense hemos tenido mucha mucha fuga de gente que por ese servicio que faltaba completar que no era el eficiente que estamos buscando pero ahora con estos nuevos routers wifi tenemos ADCL y viene por cable es el más confiable es el más seguro el más veloz y es el más barato del mercado por allá vamos a hacer el aparatur que no era nos llevaron ahí pero eso es en la internet no lo han batido tres veces ahora sí vamos a la parte central de esto de la telefonía en el ámbrica ¿qué falta? primero el proyecto más importante de esta gestión está el anillo óptico ¿qué quiere decir? que no lo vamos a hacer nosotros ahora no son ampliaciones por zonas sino vamos a tener alrededor de toda la ciudad un anillo de fibra óptica que nos va a ofrecer los tres servicios teléfono fija televisión por cable e internet eso está ya aprobado eso en febrero ya vamos a lanzar la licitación pública eso va a salir vamos a tener un anillo en el que tanto internamente como externamente van a poder tener los tres servicios a esto en el primer semestre que nos comprometieron nosotros hasta septiembre se comprometieron ya vamos a tener los enlaces ya estos de los exactamente los fijos entonces yo me voy a decir y eso creo que es importante en los plazos fin de año ya te dieron los aparatos móviles ¿cuánto año termina la gestión de ustedes? nosotros en octubre ¿está bien? sí, del 2016 ¿cuántos de que acabamos un estudio? sí, tenemos muchas tareas no, tenemos muchas tareas en eso y es importante lo que tú decías David Lanz si hay posibilidad de que puedan digamos confiarnos para que podamos darle continuidad a lo que estamos haciendo estamos generando unos recursos frescos eso es importante hay ese déficit que en su momento estaba sobre todo preocupando ya se está empezando digamos a disminuirlo en esta gestión se está ingresando ¿se ha disminuido el déficit? claro, claro ¿cuánto era el 2014? mira, se hablaba en millones estábamos llegando a los 15 millones más de 2 millones de dólares sí bueno ¿20 millones de dólares? 2014 ¿2015? en 2015 nos dieron un informe en UFDs obviamente se mantiene pero cuando nos hacen en nuestra moneda que utilizamos nosotros la boliviana o la extranjera que es nuestro certificado y nuestro capital resulta de que hemos bajado a 10 entonces en esta en este 2016 vamos nosotros a propender hasta diciembre que llegara a 0 pero porque generamos los ingresos es que los costos son muy altos en Cotes nos han por ahí tenemos una listita de 5 funcionarios de Cotes que creo que son dirigentes y que se llevan no sé cuánto de un millón de bolivianos que solamente entre 5 al año entonces eso le hace poco competitiva a una empresa en realidad digamos la cooperativa es sin fines de lucro yo no tengo nada con esas planillas que obviamente tienen que haber tienen que haber un estudio se ha propuesto un diagnóstico institucional a ver yo quiero decirte de que eso tiene que cambiar porque no podemos digamos nuevamente ponernos la venda los hombres y no eso no se toca no se tiene que tocar todo se tiene que tocar el costo de las señaleras que es muy caro no sé por qué no hasta ahora el gobierno no ha puesto digamos ya los ojos en ello debería supervisar debería fiscalizar vienen de afuera no tributan nada otro es la mano de obra eso sí que también hay que cambiarlo y otro que es lo más importante que estos servicios que nosotros tenemos tenemos que hacerlos crecer creo que la misión de la empresa es de que tengamos el servicio en el área de telecomunicaciones tenemos que tener últimos rincón pues de nuestra ciudad ¿pero es cierto esa planita cinco funcionarios que son dirigentes de cortes y que se llevan con un millón de bolivianos al año ¿ha visto usted esa planita? ¿no? es cierto los datos son ciertos que pasa resulta que esos trabajadores primero tienen antigüedad hay un medio de antigüedad son conquistas laborales ellos están en todos derechos hasta la constitución ¿ustedes entienden? no todo legal todo legal ¿pero crees esos trabajadores para los trabajadores? ahí está la respuesta ¿qué tenemos que hacer? es que no lo hace solamente un consejero lo hacen ustedes que son parte importante son los dueños de la cooperativa los trabajadores nosotros los colegios que son los representantes circunstanciales de ustedes sentarnos a hacer tres cosas una que es la más importante ¿cuál es la situación de la empresa? ¿en qué tenemos que incidir? ¿qué tienen que cambiar? y en eso tenemos que ser serios se va a la asamblea y dos o tres personas que desorientan que tocan a nuestro equipo devuelvan los 500 dólares y resulta que la gente se deja llevar aquí tenemos que ser serios responsables es decir bueno acá la cooperativa tiene un papel importante es patrimonio de los de la gente de Sucre es creo un instrumento que entre lo que es el área de telecomunicaciones que viene de mucho tiempo creo que ya se constituye en algo nuestro es propio de todos nosotros los sucrenses y tenemos que darle solución yo por ejemplo y en su momento apoyo algunas iniciativas que han lanzado en anteriores consejos como estos de la jubilación vamos nosotros nuevamente a lanzar este enero por 90 días jubilación ¿qué tipo de jubilación? desde los 54 años proponer a los trabajadores que les vamos a dar incentivos de tres sueldos seis sueldos para que puedan jubilarse eso es legal eso se permite los despide un poco ¿sabes si despide a un trabajador? me comentaron que hay muchos trabajadores que tienen la antigüedad pero que trabajan para decir en planta externa y por los añitos que tienen ya no pueden construir su servicio entonces van a otro servicio es algo que va creciendo se le paga a un trabajador con la antigüedad por un servicio para que no sea contratado por ejemplo en realidad hay que ordenar eso hay que hacer una orden de decir bueno a ver tú has sido incluso capacitado has ido a cursos en lo que es la red HFC que es Televisión por Cable pues vaya a esa área no puede ser como decir un médico va a estar dejando de técnico y viceversa uno de encargado de sistemas va a estar digamos en salud no tiene que ser la persona indicada en el lugar en el que ha sido capacitado a brindar sus estudios y obviamente su profesionalismo yo veo que las cosas tenemos que hacerlas paso a paso sin afectar a nadie tampoco siguiendo sobrellevando esto más tiempo esto tiene que ya darle una solución hemos generado mejores ingresos hemos mejorado nuestra área de acción hemos captado mayores usuarios más adjudicatarios tenemos más socios hay mucha gente que como te decías estaba en depósito su línea real activado porque sabe que la telefonía fíjate brinda un buen una buena comunicación no se cuelga el sistema hablas las 24 horas o sea tiene muchas bondades hay la llamada tripartita desvío etcétera etcétera pero hay que nosotros ya que todos en conjunto podamos digamos decir bueno ya les damos el apoyo para que ustedes hagan este tipo de políticas o este tipo ya de medidas que le den solución pero una solución no parcial una solución ya definitiva y estoy seguro que la cooperativa va a andar para mucho y los hijos de nuestros hijos estarán pues ahí gozando de lo que es esta red de telecomunicaciones me han ido a decirle que es con esto de los estatutos que también ya vamos a empezar a socializar podemos tener una nueva visión de cooperativa un menú a decir cooperativa corporativa que tengamos ya y seamos socios inversores en lo que es la banca privada ser socios en francesa etcétera muchas empresas que han demostrado un denogado crecimiento en la parte económica y que eso nos va a producir ingresos no operativos que le van a dar la estabilidad económica en nuestra empresa yo creo que hay tres sectores los trabajadores los directivos como son ustedes los consejeros que son de paso porque tardamos tres años y pasan y pasan algunos posturales de la acción y la mayoría de los socios que son indiferentes porque ya se han cansado de escuchar tanto de cortes que son indiferentes y entonces aparecen los trabajadores que son más dueños que los dueños eso les ha pasado a ustedes han vivido eso una humanidad mira eso tú dijiste una palabra clara ¿no? hay una mostraria donde no tiene interés en la empresa uno tiene que querer a veces donde se encuentran nosotros representamos a los socios y nos dan una confianza para que podamos representarles y en el momento y en el momento que nosotros estamos representando lo primero que hacemos es tener un escenario de acción pareciera que en su momento había una relación muy muy dura entre trabajadores y los concedores nos parecieron y los concedores hay gente que en su momento ha distorsionado la idea pero ahora estamos viendo un cambio de actitud trabajar en equipo creo que es lo mejor y eso es todo no solamente en la cooperativa sino en todas las instituciones se tiene que trabajar en equipo porque se nota el trabajo va en función de un sector una sociedad y eso es lo que se tiene para la cooperativa estoy seguro de que estos estos meses que vienen con estos proyectos que ya los vamos a emprender se va a ver mejores ingresos se van a generar mayores recursos y esto de los estatutos que ojalá quiera este 10 de mayo sean aprobados por la masa societaria ya van a dar una nueva visión un nuevo cambio creo que la cooperativa no solamente tiene que estar en el área de telecomunicación Wilson también tiene que abarcar la parte social la parte institucional pero también fundamentalmente esa parte de ser un factor de inversión tenemos que invertir esos dineros que tenemos que son nuestro patrimonio invertir en empresas pujantes que nos den réditos y que le den esa consistencia económica para que podamos tener pues y emprender proyectos de gran envergadura al 6 de 5 trabajadores de cortes que son ducentes se debe a un millón de vergüenza usted me ha dicho que el déficit es de 10 millones de vergüenos solo 5 ya se lepan un millón de vergüenos y en el otro tema las inversiones van a impresionar ah estos quieren invertir porque van a sacar alguna tajada después de la pausa circuito electoral al señor Carlos Flores Magni comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM este sencillo mensaje navideño es portador del mejor regalo del mundo un fuerte abrazo sincero amigable alegre y humilde un abrazo lleno de paz de solidaridad y de esperanza un abrazo como Dios manda un abrazo dirigido a la mejor persona del mundo en la mejor y más grande fiesta del mundo y entregado por la mejor fábrica de cemento de Bolivia feliz navidad y próspero año nuevo dos mil dieciséis son los sinceros deseos de Francesa al señor Oscar Aguilar Serna comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM informate primero informate mejor en Capital FM siempre contigo la programación de Radio Capital 105.7 FM www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes a las seis de la mañana Circuito Electoral con Unilson Suárez a las siete de la mañana Calimán el hombre increíble a las ocho de la mañana Radio Noticias a las ocho y media de la mañana los dueños de la pelota a las nueve de la mañana Radio Noticias titulares de la prensa a las diez de la mañana la red informativa las noticias desde el lugar de los hechos la programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com de lunes a viernes detrás de las noticias a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde y a la una de la mañana Capital FM siempre contigo Circuito Electoral Circuito Electoral que los dueños de la mañana todavía son dirigentes por su antigüedad todo el edad se llevan con un nivel de bolivianos al año y usted me dice que el déficit de coches es de 10 millones de bolivianos si cinco trabajadores se llevan el 10% con 50 trabajadores no había déficit ¿esa es una interpretación correcta o tiene que ser diferente? no es correcta pero hay factores digamos en los que digamos producen este déficit uno de los factores es la reexpresión te decía nosotros deberíamos tener como en la banca la banca ha solicitado que sea la reexpresión en bolivianos o en dólares nos ponen reexpresión en UFBs unidad fomenta la vivienda nos queda en un conflicto porque nosotros no manejamos esa moneda entonces hay uno el otro problema es el doble aguinaldo ¿cuánto es la trámula de cortes de un aguinaldo digamos ¿cuánto así? algo de un millón un millón de bolivianos un millón de bolivianos o sea que el doble aguinaldo dos millones de bolivianos si no hubiera habido el doble aguinaldo de los diez millones hubieran sido nueve nueve exacto pero no es digamos para contentar o para consolar un simpólogo como te decía es un problema es un problema estructural es un problema integral te decía la restricción el doble aguinaldo que influye la mano de obra que también es muy alta pero también hay otros factores por ejemplo esta la depreciación la depreciación es muy alta en lo que se refiere a la área de telecomunicaciones en los equipos pues que nos cuesta mucho la depreciación si también nos significa estoy seguro y eso lo ha manifestado la parte ejecutiva sobre todo el GAF que si nosotros haríamos nosotros los estados financieros y la restricción en la moneda que son los dólares bolivianos los resultados serían diferentes no hubiese déficit que en ese momento pareciera digamos que a cualquiera le va a asustar a la empresa no es así la empresa ha mejorado hemos mejorado los ingresos hay ahora mucha gente que es parte hemos aperturado ya no es decir bueno a ver solamente aquí socios no era un candado porque mucha gente decía no yo quiero ser usuario entonces ahora viene y son usuarios no hay necesidad que sea socio luego es por tu usuario pagas por adelantar el servicio y tienes telefonía fija tienes televisión por cable o internet ahora tenemos adjudicatarios ¿cuáles son los adjudicatarios? son esa gente que paga durante 10 años montos así menores y utilizan los servicios pero no son socios y de esos también hay mucha gente que está utilizando nuestros servicios entonces tenemos nosotros que aperturar a más gente y decir bueno acá ven con el carnet y utilice nuestros servicios no como antes venían y decían a ver traiga el carnet facturas requisitos trabajo fijo o sea les poníamos a ellos contra el traspalado y a pared y preferían no tener nuestros servicios y se iban en cambio ahora no hemos aperturado entonces hay más gente yo no me iba a decir de que en lo que es televisión por cable estamos con un crecimiento ya espectacular con lo que tenemos la liga tenemos los eliminatorios tenemos las olimpiadas hemos generado creo ya un poco a la competencia de que bueno le bajen los brazos y se vayan al eje troncal si se están yendo si me senté Tigo porque Tigo no termina por cable te viene televisión satelital y es muy alto el costo entonces tenemos el soporte técnico que es gratuito tú tienes un problema una deficiencia y permanentemente tú llamas y no te cuesta ningún precio tenemos la liga 2016 eso lo que nos van a hacer subir que no sabemos si seguiremos ¿cómo es? no ha sido justamente un tema especial un tema como le dice sui generis que no se va a volver a repetir ya ha sido aprobado el presupuesto y hemos tomado previsiones ya hemos tomado contacto con la empresa SportsRide ya la liga la vamos a tener desde el 15 de enero y no ya no va a haber eso de que llamemos otra semana ya está presupuestado ¿hasta cuándo? hasta diciembre hasta diciembre el torneo clausura el torneo clausura el torneo no hay que regatear nadie no va a regatear y la gente también tiene que sentirse feliz y agradecerles por esa aprobación y ahora vamos a tener todos los eventos deportivos locales nacionales internacionales tenemos ya ESPN 3 y Fox Sports 3 que nos ofrecen ya la Champions la UEFA o sea todos no hay algo digamos que se nos escapa incluso Dakar tenemos ya Dakar claro hasta el Dakar puedes ver en ESPN en Fox Sports incluso tenemos en Telechile tenemos en Argentinísima o sea por todos los canales entonces creo que eso ha constituido de que podamos un poco ya fortalecernos más creo que con la digitalización y con los televisores de crédito vamos a llegar a cumplir con nuestros socios y a corbar las expectativas que de un momento a otro la gente nos ha existido como se ha pedido ¿y las clasificatorias garantizadas hasta el 2017? sí ¿es lo que existen? no las clasificatorias están hasta el 2018 lo que nos falta es el mundial de Rusia del 2018 que bueno en su momento vamos a negociar para tener poder tener en las pantallas el canal 16 ¿se sabe el tema de la FIFA los sobornos ¿les ha afectado también a ustedes? mucho pero como eso te decía 130 mil dólares nos costaba el torneo de la liga y ahora nos subieron a 820 mil dólares hemos llegado a 310 mil entonces ahí nos creó una brecha y obviamente hemos tenido que hacer malabares hemos tenido que llamar asambleas a todos todos vieron incluso una de las asambleas mucha gente que en su momento se dejó llevar nos empurraron la liga nos crearon un tremendo problema y estuvimos un mes y medio igual se pagó un mes y medio pero claro no les descontó la empresa es que la empresa a veces dice bueno esos son problemas internos ustedes han necesitado de pasar la liga no nosotros imagínate y mira quien se perjudica una empresa y también la gente que ama este deporte la liga es un deporte como decía es nuestro es un torneo casero digamos y tenemos que tenerlo aunque usted no quiera hay mucha gente que le gusta la liga o como le gustan las novelas o como le gustan pues programas históricos o infantiles entonces tenemos que tener todos los segmentos de eso en estos últimos minutitos ya hay una propuesta de bonificación de estatutos pero no sé si se ha hecho la puerta cerrada cómo se ha hecho cuándo se va a socializar por qué lo han dejado así apagadito sin hablar mucho de los nuevos estrellitos bueno mira Luisón por responsabilidad primero se ha llevado a una asamblea ordinaria por lo que eso eso nos indicaba la ley del llevamento de la general de las cooperativas en el que tenían que nombrar los socios una comisión redactora y revisora entonces a esa comisión nosotros les hemos entregado un borrador que trabajó la parte del consejo de administración de vigilancia y de los ejecutivos solamente un borrador de orientación la comisión ha tenido 60 días en las cuales ha trabajado yo ya tengo conocimiento de muchos cambios que se han hecho pero lo que por responsabilidad antes de socializar hemos mandado la AFCOP como revisión porque ¿qué dice? que nosotros tenemos que soltarnos a la norma y la norma es una nueva ley y un nuevo reglamento que rige a las cooperativas entonces eso va a ir y ahí está en la AFCOP ellos cualquier rato nos van a decir estas cosas están encaminadas y están en norma y estas cosas no van para nuestra cooperativa entonces viendo ya eso y sabiendo que la homologación es el último paso nosotros vamos a ya primero ya van a salir las copias para que toda la gente empiece a leer vamos a socializar por los medios de comunicación pero a la vez vamos a corregir y decir esto es lo que la AFCOP nos ha indicado esto no se debe hacer y esto se debe hacer para poner en consideración una primera asamblea tendrá que ser para que conozcamos nosotros en grande todo lo que es los estatutos y otra la haremos en detalle para que podamos ya aprobar ¿se tiene las buenas fechas? si tenemos fechas pero hasta este 4 de mayo de 2016 es el plazo final aprobado exacto para aprobado y homologado por la autoridad competente ese es nuestro plazo entonces ya para la Universidad de Coates el 20 de agosto lo tendrán en el orden si y con estos periodos y con estos pasos que estamos haciendo no de manera callada pero si de manera responsable porque no podemos nosotros socializar a algo que está mal o que está contraveniendo la norma ¿qué pasa, Wilson? si nosotros llamamos una asamblea y hacemos conozco y aprueban un ejemplo la distintalización y resulta que la distintalización todavía no está adecuada para las cooperativas medianas vamos a ser sujetos de que nos rechacen la homologación entonces es mejor pero no hay algún filtro así como el Tribunal Constitucional que diga esto sí es aplicable exactamente ¿y cuál sería ese filtro? el filtro ha sido el FECOTEL el FECOTEL nos ha dicho a ver, hagan esto luego de FECOTEL vino la CONCOBOL también que ha aprobado sus estatutos entonces todos ellos han aprobado estatutos pero de acuerdo a la norma y de acuerdo a la notación de la AFCOB y de la ATT entonces nosotros estamos siguiendo ese paso ya se están ya se han instruido para que se impriman diez mil ejemplares ejemplares para que toda la gente cuando vaya a pagar empiece ya un poco y tal vez más las conversaciones directas que puedan tener eso lo vamos a hacer con ustedes vamos a socializar con los medios de comunicación ustedes son parte importante vamos a hacerles llegar a ese borrador para que ustedes vean qué cosas nos convienen qué cosas están actualizadas y qué cosas son las que realmente le van a dar una nueva cara o una nueva fisionomía a nuestra querida empresa bueno, muchas gracias José Julio nos hemos distraído y quiero agradecerte y volver a la vida no, no, no en realidad digamos yo me hace ver a ver a Jesús ya como que dice resucitado ya grande es una fiesta que sí la respeto pero en este momento me evoco más digamos a la parte del trabajo de la cooperativa y creo que por donde nos encontremos lo primero es eso pedir al creador que nos guíe nos ilumine pero estoy convencido de que uno solo no hace no hace un buen trabajo lo hacemos todos desde donde nos encontremos porque Cotes es de todos los ocho quizaqueños y yo quiero aprovechar esos micrófonos para agradecer a toda la masa societaria pero también pedirles de que podamos seguir trabajando por esta cooperativa creo que es momento de que desde donde nos encontremos aportemos con un granito de arena y con las bendiciones de nuestro creador estoy seguro que Cotes va a dar para muchos años más y vamos a sentirnos orgullosos de ser parte de esta empresa muchas gracias que tienen sus niñitos y van a bailar que no le tomen el pretexto del niño baile y beba por favor respeten a su niño que nos va a dar bien amigos Carlos Flores Magne comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM este sencillo mensaje navideño es portador del mejor regalo del mundo un fuerte abrazo sincero amigable alegre y humilde un abrazo lleno de paz de solidaridad y de esperanza un abrazo como Dios manda un abrazo dirigido a la mejor persona del mundo en la mejor y más grande fiesta del mundo y entregado por la mejor fábrica de cemento de Bolivia feliz navidad y próspero año nuevo dos mil dieciséis son los sinceros deseos de Francesa al señor Oscar Aguilar Serna comunicarse con el departamento de comercialización de Radio Capital 105.7 FM informante primero informante mejor en Capital FM siempre contigo detrás de las noticias están las cámaras están los micrófonos están las grabadoras detrás de las noticias están los periodistas están los políticos están las autoridades detrás de las noticias está usted detrás de las noticias estamos nosotros detrás de las noticias con Adina Cuentas Cedro detrás de las noticias a las cinco de la tarde y a la una de la mañana Capital FM siempre contigo Supereduca comunicación escrita radial y televisiva presentó circuito electoral los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral porque usted es lo más importante circuito electoral y así 4 y ¡Gracias! ¡Gracias! En buenas condiciones. En los últimos años hemos mejorado bastante gracias al esfuerzo y al trabajo coordinado entre trabajadores y ejecutivos. La eficiente administración de LAPAS garantiza los medios para apalancar recursos financieros destinados a la inversión en nuevos proyectos, incluidos en el plan estratégico que prevé la ampliación de la capacidad de la planta de potabilización y en las redes de distribución, para abastecer de agua a la población de Sucre de acuerdo al crecimiento demográfico. Los 50 años para la empresa significan no solamente madurez, sino crecimiento, estabilidad y proyección, porque el futuro es el agua, el futuro está en esta empresa. Supereduca. Comunicación. Escrita, radial y televisiva. Presentó. ¡Gracias!